Hola que tal amigos, buenos días, me encuentro en el hermoso municipio de Guadalcázar aquí en la región media de San Luis Potosí para llegar aquí es muy simple toman un autobús que se llama Potosinos, cobran aproximadamente 78 pesos son dos horas de viaje desde el punto del centro de San Luis para acá y bueno, este lugar es un pueblo encantador, un pueblo pequeño si logran ver casi no hay gente, es un pueblito muy encantador así que los invito a que lo vengan a conocer y acompáñenos porque nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a ver que tal nos va y vamos a seguir avanzando esta es una de las desventajas de no tener auto hay a veces caminos que bueno, no se pueden recorrer fácil bueno, no hay autobuses o no hay taxis como en este caso y pues hay que caminar en este caso lo único bueno es que nada más son dos kilómetros y medio y pues vamos a seguir caminando y pues a dejar un poco al lado la carretera una caminata larga vamos a ver si aquí en medio de la carretera pasa algún buen cristiano y me ve caminando y me deslay entonces viajar solo pues tiene sus desventajas a veces entonces como ustedes saben no tengo auto hay que arriesgarse y pues cuando llegue ya les voy a contar que tal me fue mi camino así que vamos a caminar ok amigos ya llegamos a la gruta de las candelas y una de las actividades o más representativas que se realizan en este lugar pues es la escalada libre como pueden ver hay personas practicando haciendo el deporte y pues vamos a conocerlos un poco más de cerca vamos a entrevistarlos y a ver que tal les va por aquí en San Luis se encuentra el gimnasio de Calla lo pueden encontrar está ahí por la garita o en Facebook que se llama Calla Escuela de Escalada ahí hay clases de 5 a 10 y pues nada está súper chido el deporte primero tienes que llevar un entrenamiento previo y luego ya venir aquí pero ahí mismo te pueden asesorar o te podemos asesorar si te interesa un poco o si quieres más información puedes visitar la página de Facebook o visitar ahí el Calla en la garita pues bueno amigos ya lo escucharon para que vengan a practicar un deporte tan increíble tan complejo como es la escalada y pues vamos a seguir aquí conociendo las grutas y si quieren venirlas a conocer y a practicar el deporte con mis amigos de de Calla Escuela de Escalada ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos una de las herramientas fundamentales para realizar escalada pues son estos zapatitos que se conocen como gatas son importantes para tener un buen agarre en los pies y pues la seguridad un casco el pulvito blanco que se ponen en las manos se llama magnesia es importante que lo usen porque pues te da mejor agarre en las manos ¿por qué? porque a veces las manos sudan las piedras están un poco húmedas entonces se debe de tratar bien en las manos y vi que le hacían así vamos a empezar a escalar ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Una actividad increíble que se les recomiendo para escalar ¿Ya vieron hasta dónde subí? ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias al equipo por dejarme escalar y pues la recomendación está hecha para que los visiten se encuentran en San Luis Potosí Capital los pueden conocer ahí en la escuela aquí arriba vamos a dejar la página para que los contacten para que vean los precios y al igual que yo puedan realizar esas actividades aquí en Guadalcázar vamos a seguir avanzando por Guadalcázar y vamos a mostrarles que más pueden conocer listo, que tal excelente, lo que quiero ya es quitarme estos zapatos saliendo de las grutas aquí a la vueltecita caminando nada más 5 minutos se encuentran con el parque El Conejo, donde pueden hacer muchas actividades, ahorita les vamos a mostrar un poco de lo que pueden hacer, así que vamos a conocerlo, vamos a rentar una cuatrimoto aquí con Steph, que me va a acompañar el freno perfecto el freno gracias vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!